¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas El día de hoy estamos por fin de vuelta en la Tom y Jerry Después de bastante tiempo, ya muchos días que no jugábamos en esta Y vamos a tratar de ganarle el día de hoy con 1200 pesos Está bastante arriesgado ya que vamos a jugar a puesta máxima, pero... ¡Uy amigos! Primera tirada y nos llevamos el bonus, por eso me quedé callado Porque estaba casi seguro de que iba a salir el bonus, a ver que nos da Y nos va a dar las frutas medianas, pero fíjense, nos lo va a pagar a 15 pesos cada... 15 pesos por peso, excelente, 1350 en la primera tirada Y me dan ganas de retirarme ya amigos, pero vamos a seguirle intentando A ver si podemos sacar un poquito más de ventaja Más bien un poquito más de ganancia Iniciamos con 1200, se me hacía muy difícil ganarle con 1200 en la puesta máxima Pero se está pudiendo amigos, sí se puede, sí se puede Ojo que nos vamos a llevar el segundo bonus, vean nada más amigos Que de buenas anda hoy la maquinita A ver que nos da ahora Otra vez las frutas medianas, esa vez me la va a pagar a 10 pesos Excelente, ya con eso, vean nada más amigos Con eso casi llegamos a 3000, bueno tenemos 2600 pesos en este momento Vamos a seguirle dando y vamos a asegurar no bajar de 2000 pesos Y eso digo, pero vean Ya tenemos 2000 pesos ahorita, no sé si seguirle jugando o ya retirarme Vamos a darle un par de tiradas más, a ver que sale amigos Quisiera retirarme pero Ya dio dos bonus seguiditos, puede que salgan más bonus o cosas buenas amigos Puede que salgan cosas buenas Cuando una maquinita te empieza a dar buenos premios Es porque te va a dar premios seguiditos Bueno, para ser este caso no Hija de su madre Ahí está, un premio de 600 pesos, excelente Con eso recuperamos Ojo amigos que nos va a regalar una tirada Nos va a regalar 240 pesos A ver, ojalá y salga algo bueno para que no solo sean 240 Excelente, nos regaló 600 pesos amigos Nos regaló una tirada y nos llevamos 600 pesos de premio Vean nada más Otro bonus Y se alcanzó a pasar por poquito Y se va a pasar a la chiquita pero bueno Tenemos 2220 pesos Nada de nada Otro 600 No, cual 600 Hija de su madre, ya nos está volviendo a bajar amigos Ahí está, recuperamos, recuperamos Subimos y luego, no más bien Bajamos y luego de un premio grande nos subimos otra vez Y en esta maquinita no quiero doblar Porque está más difícil doblarle a esta Ganarle las dobladas que en las demás La más fácil de doblar Siento que es la Free Cocktail pero Esta la verdad no me animo tanto Hasta ahorita nos estamos manteniendo en los 2000 pesos Y espero no bajar de ahí Hija de su madre Como amigos ya, ya me dio mucho miedo Ya me dio miedo, ya me dio miedo Y no alcanzó, no alcanzó, no alcanzó Ya le perdimos mil pesos de puros, puro estarle tirando así Teníamos hasta 2600 pesos y ya nos bajó Y no se alcanzó a pasar Vean nada más amigos Tantos buenos premios que nos está dando Y en este momento tenemos 1200 pesos Que es lo que le echamos Ay, como no me retiré, como no me retiré Pero es que acabamos de empezar Y no me debo retirarme en ese momento Ni modo de decir, ¿saben qué? Una tirada, bueno es que sí, sí No está mal hacer eso pues Pero pues no lo hicimos Ya ni modo, ya no tenemos de otra Vamos a ver si nos podemos recuperar otra vez Un bonus ahí Y no alcanzó, no alcanzó ¿Saben qué amigos? No creo alcanzarnos a recuperar No creo alcanzarnos a recuperar La verdad está bastante difícil Tenemos nada más 120 pesos ya Lo veo muy complicado Pero vamos a darle Esta puede ser la última tirada amigos Deséanme suerte Crucen, crucen, crucen Que nos salga un bonus Y nos va a dar 60 pesos Ok Vamos a la izquierda esta vez Uy amigos, no puede ser Vean nada más Lo habíamos perdido todo Ya no supe ni qué decirles Ya estaba pensando en qué apostar Y nos llevamos el bonus amigos Bueno el bingo más bien dicho Alcanzamos a recuperar 400 pesos Perdimos esa doblada Perdimos los últimos Lo último que nos quedaba Nos quedaban nada más 30 pesos A ver si con esos 400 pesos que tenemos Alcanzamos a hacer algo más Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Sin miedo Y se alcanzó a detener Méndiga que eres Amigos nos quedan 250 pesos Nos salvó el bonus Pero A ver qué sale Bueno ahí al menos tenemos 300 pesos Tenemos otro tiro Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno No amigos Nos va a dar 60 pesos Es que está bien difícil ganarle Ya cuando tienes Muy poquita cantidad ¿Saben qué? Vamos a cambiar la apuesta Vamos a ponerle a 20 pesos No amigos Tan buen premio Que teníamos al principio Vamos a darle así Y mientras Por si es que ya estamos Ahí está Ahí está Por fin nos da un buen premio Tenemos 400 pesos otra vez Vamos a seguirle con esa apuesta Mientras les voy a mandar Algunos saluditos Saludos para José Terum Saludos para Marco Antonio López Juan Sandoval Que eres Juana Sandoval Saludos para Iván Mon Iván Moni Iván Monks Y Eldin Cajbon Amigos Qué nombres tan raros se ponen Y ya no me alcanza otra tirada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no es de 240? Ah no No lo tengo de 15 Lo tengo de Vamos a apostarle La mitad De lo que le estábamos apostando Nos quedan 10 pesitos Es más Vamos a hacer este De 25 pesos Porque nos va a salir amigos Vamos a darle Deseenme suerte Crucen los dedos amigos Para ver si nos alcanzamos A recuperar No va a salir bar Maldita sea Y nos da Uno de 30 pesos No puede ser Vamos a apostarle 5 pesos al bar Le vamos a apostar Nada más eso A ver si podemos Llevarnos algo Está muy difícil Pero pues Al menos así No perderíamos tanto 6 tiros Tenemos Creo Uh ya no quiere Ya no quiere Ya no quiere Ahí está Nos quedan los últimos 4 tiros No amigos El día de hoy No nos fue Para nada bien Pero para nada bien Nos hubiéramos retirado Desde el primer tiro Pero bueno Vamos a terminar Con los saludos Saludos para Andrea Guadalupe Aventurera Y Ángel Tela Y para uno Que se Puso de usuario Hija de su madre MP 42 27 42 3 Siento que estoy saludando Robots Pero bueno amigos Hoy no se pudo hacer En esta maquinita Le perdimos Fíjense nada más El premio que nos llevamos En la primer tirada Y lo terminamos perdiendo Ni modo amigos Así es esto A veces se gana A veces se pierde Y hoy tocó perder Casi todo el día Dejen su like Si les gustó este video Dejen sus comentarios Si quieren que le hagamos La revancha A esta maquinita Dejen 50 comentarios De aquí a mañana Y le hacemos la revancha En la apuesta máxima Pero ahora si con 1600 Para tener más chance Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias.